Ayer alrededor de las 19 horas se produjo una colisión en la intersección de Avenida Mitre y Calle Maipú. En la misma se vieron involucrados un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, patente MBB 798, conducido por Ana María Castagnino, que transitaba por Maipú, y una motocicleta marca Brava de 110 centímetros cúbicos, patente 299JZB, guiada por Daniel Alberto Olazán, de 23 años, quien circulaba por la avenida. Se investigarán las causas que generaron la colisión. Al lugar asistió personal del Comando de Prevención Comunitaria e inspectores del área de tránsito, quienes debieron cortar la circulación vehicular hasta que se realizaron las pericias del hecho. El joven conductor del rodado menor, a raíz del impacto, debió ser trasladado en ambulancia al hospital municipal, donde está internado por presentar una fractura en una de sus rodillas. Se instruye, por el hecho, una causa caratulada, lesiones culposas, a cargo de la fiscalía en turno.